Ah, yeah, faltan palabras, ah, checa labria, ah, 2-0-12, esta mierda va así, ah, faltan palabras que no dije en su momento son, ahora el momento ya llegó, voy a darlo todo, una frase en mil sentidos para darle hoes, malinterpretan mis flows porque no entienden, que yo sigo aquí a mi rollo, que no me tuerzo porque sigo recto con mis bros, no es un esfuerzo, es normal como comprar pan, I don't like maricona cuando pillo el mic, en mi atmósfera estoy chill, haciendo beats all night, that's how I feel, escuchando a macha mal y quemando weed, esta vida me hizo así, yo no sé de ti, mi chica dice que me quiere más, aunque me sabe mal, solo la veo high, pero todo bien, todo va genial, yo no sé vivir, solo improvisar, mucha represión, poca libertad, veo mucho humo en la gran ciudad, pero yo sigo a los míos como James Brown, real recognized, real from the face down, salud para mi family, just leave it up, brindo por los míos, run seven up, que te voy a contar, que no sepas ya, esta vida es una mierda si no estoy high, si no estoy high, esta vida es una mierda si no estoy high, si no estoy high, yo no sé vivir, solo improvisar, llega el área para ti, directo BCM y y y y y tail